hola bueno como habéis visto en el título os traigo una compra del líder por aquí os dejo el precio total y por aquí también os voy dejando los precios y bueno faltaban cosas la verdad y ello conocía y que hemos estado en el gimnasio y continua y luego ya nos hemos ido a hacer la compra y usé a todo el rato es que me gusta la verdad es que hay cosas que tienen que ser en Mercadona pero es que ha subido un montón y es que me da rabia pero bueno ya la semana que viene iré a Mercadona aceptan compra porque ya me la traerán porque compraré el agua y todo eso entonces aprovecho y me lo traen. Pues nada voy a empezar con el congelado porque mirad eh esperad esperar un momento un segundito vale un segundito mirad las nubes estas de pollo que sabéis que le gustan o si las ha visto mamá cogemelas y se las he cogido estas son doce nubes son del congelado mirad para que lo veáis y es verdad la verdad que están buenas y ya le gusta y viene con las salsitas una de barbacoa y otra de curry y la verdad que está muy bien y he cogido también bueno pues ya aparecerán los guisantes pero ahora mismo te las voy a dar la luz porque me lo hizo oscura yo creo esperad así yo creo que me va a saber mejor vale he cogido estos helados nuevos que son de proteínas mirad son vienen cinco barritas mirad la verdad es que ahora porque hemos probado hemos abierto una hemos probado tina yo y usía yo he probado un mordisco está buena pero no me ha sentado muy bien la verdad os voy a dejar el clip para que lo veáis y son estas ahora os dejo el clip para que lo veáis bueno mirad lo vamos a abrir hay que con la red se ve fatal hay que de la sombra así hay que de la sombra así así que chula no? a ver muere muere da igual que ya entre nosotras a ver por dentro blanco pero que de sombra blanco vale bueno ya lo habéis visto la verdad es que tiene una pinta fenomenal y ya os digo a mí es que me ha gustado pero y he pegado un mordisco pequeño pero no me ha sentado muy bien no sé si es porque he desayunado solo hoy un vaso de un poquito de leche y no sé que no me ha sentado muy bien no y eso que he pegado nada mordisco para probarlo pero a ella les ha gustado y estaba bueno y a ella les ha gustado mucho pero no sé no me ha sentado así muy bien no sé pero mirad y había también de chocolate y de cookie de proteínas la verdad es que genial vale vamos a seguir y a seguir con la con el cargo he cogido estos contramulos sin piel que ahí viste el precio este no es ese que voy a hacer arroz con pollo y digo mira os dejo porque no lo había sacado del congelador alioli he cogido una a ver vamos a poner esto un momentito para ir colocando aquí vale eh maíz tres latitas de estas no había tomate frito he cogido uno de estos pues de orlando de la marca orlando por si me hacía falta o algo porque no quedaba bueno queso de burgos mirad que vienen así cuatro tarrin esperad que acercar un poquito más no así estas de burgo mirad vienen así cuatro tarrinitas para las ensaladas o para amedendar o están muy bien vale vale esto también que quería osía muslitos de mar y se los he cogido los voy a meter en el congelador que es el congelador voy a meterlo en el congelador a ver si lo consigo lo he conseguido porque he sacado los emperadores para cenar esta noche vale vale estaba en oferta el secreto y he cogido este valía cuatro con veinticinco y por aquí os dejaré lo que me han cobrado vale yo lo hago en la freidora de aire y queda pero genial y buenísimo yo le echo sal y pimienta lo parto así en trozos no lo hago mucho para que no se quede muy seco y duro y está muy bueno la verdad cogido sal un paquetito que ya apenas me queda un bote de guindillas ajos que ya no me quedaban he cogido y creo que tenía un cupón yo de descuento o sea que me lo habrán a ver tengo aquí el ticket a ver si me han descontado del secreto sí el ajo sí me han descontado me han descontado o sea que ahí os pondré lo que son las pechufas estas de pavo para un día para comer o para cenar con menestra o judías verdes que tengo que no he comprado porque porque me quedan o si ha cogido las guiozas pero esta vez las ha cogido de verdura viene con su salsa de soja dos sobrecitos y los palillos y esto nada aquí en el microondas se sacan los palillos y la soja y no sé cuántos minutos y están muy buenos siempre los cogemos de carne pero esta vez los ha querido coger de verdura salchichas estas de bote de cristal que están buenísimas son caras pero están buenas como veis ya no compro de las normales de estas de paquete que las compraba para si algún día por ejemplo no me apetece que hacer nada de cenar pues... pero he cogido de estas de las otras ya no compro estaban en oferta el plátano de canarias y hace ya tiempo que no compro plátanos pues he cogido estaba a 1,99 creo aquí os pondré el precio que me ha costado esto que son 500 y pico gramos y he cogido mirad aquí están los guisantes he cogido un paquete que ahora lo voy a meter a ver si me entra en el congelador para hacerlos rehogaditos con ajito y jamón o bacon y están buenísimos a nosotros nos gusta mucho voy a meterlo en el congelador vale, sí, me han entrado he cogido estos tomates que estaban en oferta son estos azules, mirad son así como un poquito azulitos pues estos he cogido dos así, para la ensalada o para hacerlos simplemente picados con cebollita o con ajo y están buenísimos y estaban en oferta pimientos de piquillo enteros que sabéis que yo también los pongo con ajito con cebolla y atún y están muy buenos zanahorias tengo pero estaban en oferta y he cogido porque gasto muchas zanahorias patatas que no me quedaban he cogido hasta de 3 kilos esto lo que me da rabia el líder es que casi nunca hay naranja de su marca y en la que bebé jose pues no había le he cogido esto que es parecido al sebenac o al spray que a él le gusta y alguna vez lo he cogido y le ha gustado espero que le guste le he cogido esto y una de nesti que también le gusta de té de este al limón le he cogido espero que que le guste ya como la semana que viene voy a ir al mercadona pues ahí ya cogeré pero la verdad es que echo de menos el mercadona y Tina quería ir al mercadona y yo que no que hay ofertas que yo quería digo y tengo cupones de descuento digo para quiero ir al líder digo ya la semana que viene vamos al mercadona y es verdad es que el mercadona tiene de todo pero es que se está poniendo muy caro y a ver si se dan cuenta y bajan un poco los precios porque el otro día que os dije que estuve que os enseñé cuatro cosas que compré la mayonesa por ejemplo la del líder no me gusta me gusta la del mercadona entonces hay cosas que si pero que iba a decir ah el atún estaba 4,5 y la lamba lo tenían a 3,90 creo que era entonces a ver si se dan cuenta y bajan un poquito porque joder a muchas nos gusta pero claro dejamos un poco de ir yo voy a seguir yendo pero a lo mejor no todas las semanas como antes iba me voy a ir turnando con el needle o con el albi que también nos gusta entonces para ir turnándonos un poco porque es que si no vale he cogido champiñones una bandejita una barrita de uy me ha cogido una barrita de usia he cogido una barrita la barrita me gusta el problema es que luego cuando llega la noche la barrita está más dura que te di en la cabeza y te mato pero bueno una bolsa de patatas de estas de el aire he cogido usia ha cogido nueces naturales que yo también las puedo comer y he cogido y he cogido vale paleta de reserva que este tenía tina un cupón de descuento y lo he cogido y no lo ha regalado no me la ha querido cobrar pues he cogido este ha cogido usia y lo probaré yo también también pechuga de pollo con hierbas aromáticas a ver que tal está que este nunca lo he cogido a ver a ver que tal jamón cocido braseado que siempre cojo para si desayuno tostadas me tosto pan y me pongo un jamón de york queso de este de sandwich que igual este valía 99 y lo ha subido me pico que es que el líder también ha subido ya os lo digo anacardos que están muy buenos las galletitas estas de la semana pasada que le gustan mucho he cogido así tienen 4 paquetes con 3 galletas y son de chocolate blanco que es el que a ella le gusta ha cogido también las tortas de maíz este paquete mirad de galletas XXL que viene en 3 cajas pues le hemos cogido ha salido a 3.29 creo sale a un euro y poco pero bueno las he cogido para para que desayunen o para que se lleven para el recreo para lo que sea las tenían de promoción la XXL las cookies que esta le gusta a José ah se ha cogido un café de estos con leche de estos fríos que a ella le gusta se ha cogido uno paté higiénico húmedo que ya cogeré la semana que viene del Mercadona he cogido este porque sabéis que me gustan más las del Mercadona el queso este provolone que me encanta yo lo pongo en un plato ya le cojo yo con el orégano pero si viene sin orégano lo echáis vosotros lo pongo en un plato en el microondas y hasta que se funde y está buenísimo también hay gente que lo hace que yo creo que lo hice una vez y está muy bueno pone en una base de tomate frito pone en el queso y en el microondas y está muy bueno también les he cogido esto estos huevecitos eso que también creo que lo cogí la semana pasada creo que fue la semana pasada y les he cogido y tenía un cupón de descuento de conejo pues uno para Usia y otro para Sergio les he cogido tenía un cupón de descuento digo pues mira ya para Pascua ya tiene su Sergio y Usia su conejo y he cogido para plantar a ver si tengo suerte cebollino y perejil a ver cuando lo planteo lo enseño a ver a ver qué tal aquí pone cuando lo toque plantar vale a ver qué tal y nada pues esta ha sido lo la compra de hoy me gasto sesenta y pico o le habré puesto al principio sesenta y tres con noventa y seis y lo de los conejos no me ha descontado lo del conejo no me ha descontado si tenía yo porque estos no debían de ser claro porque estaban re bajos a noventa y nueve céntimos bueno un euro los conejos más salidos o sea que están muy bien pues nada aquí ya tiene su conejo de Pascua pues nada espero que ah tenéis que ver el vídeo mañana que hay una sorpresa vale espero que os guste la sorpresa de mañana sábado y nada que paséis un buen fin de semana un besito enorme que os quiero un montón y gracias por estar ahí y un besito enorme os espero mañana en el vídeo de mañana sábado